¿No sale café de tu máquina? Si escuchas trabajar la máquina pero no sale agua, prueba lo siguiente. Verifica que el tanque tenga suficiente agua. Verifica que la máquina tenga flujo de agua sin cápsula. Si el agua fluye, intenta con una cápsula diferente. Si no fluye el agua, limpiamos la aguja de perforación. Encuentra la herramienta de limpieza de tu máquina. Inserta la herramienta en la aguja de perforación para eliminar posibles residuos. Enciende tu máquina y extrae agua del lado frío. Espera que el botón de encendido se ponga en verde y extrae agua caliente. Ahora puedes disfrutar de tus bebidas favoritas. ¿No funcionó? Recuerda que puedes contactarnos para dudas y sugerencias. Nescafé Dolce Gusto.